¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde encontramos a la hermana perdida, Erza Pero desgraciadamente para ella fue demasiado tarde Y para Eren también, ¿por qué no? Le dolió mucho la muerte de su hermana ¡Ah! ¿Pero qué se le va a hacer? Hay cosas en esta vida que son inevitables Como la muerte de este cocodrilo gigante ¡Ay, carajo! ¡Ay, no puedo creerme! ¿Alcanzó a caer encima después de que lo maté? No puedo creerlo, ¿eh? Esto sí que... ¡Ey! Este... ¿What? ¿Qué es esa mancha en el suelo? ¡Vean esa mancha en el suelo! ¡Se buggeó! Es como un pasadizo a una dimensión alterna o algo así Un agujero de gusano o algo por el estilo, no puede ser Con lo que se encuentra uno en estos días, ¿eh? A ver, voy a tratar de salir de aquí primero ¡No puedo! ¡Estoy atrapado en una dimensión! ¡Qué caramba! ¡Vean! ¡Estoy atrapado en una especie de dimensión alterna! ¡No me ve este loco! ¡Y yo tampoco le puedo hacer nada! ¡No puedo creerlo! ¡Me buggeé! ¡Me buggeé! ¡Estoy dentro de una piedra atrapada! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, esto no puede ser posible! ¿Me voy a llevar esta mercancía? ¡Sí! Definitivamente es eso, me quedé atrapada dentro de una piedra Y no puedo salir Ok, creo que la única forma de salir de este portal dimensional ¡No, no, ya! Creo que ya, ¿eh? Creo que ya pude Creo que ya pude No, no, olvídenlo Olvídenlo Estoy atrapado en un portal dimensional loco Y no puedo salir de aquí, ¿de veras? ¡A ver! ¡Brinca, Eloy! ¡Tienes que poder! Mira paso de un portal a otro Como si nada A ver A ver ¡Ehm! ¡No! Definitivamente no voy a poder salir ¡Ya! ¡Ni por qué hacerle al Mickey! ¡Ya! ¿Para qué? ¿Para qué estar gastando las pobres energías de Eloy? Si definitivamente no voy a salir de aquí Así que mi única manera de escapar será Teletransportarnos a la ciudad de Meridian En donde me está esperando Eren Para ver cuál es el siguiente Paso a seguir Así que nos vemos allá Hola señor guardia Alábeme Viajé a una dimensión alterna En la que era intocable Nadie me veía Nadie me tocaba Y desgraciadamente yo tampoco podía salir Pero me merezco que me alaben Soy la primera persona en todo el mundo En hacer un viaje interdimensional Así que me merezco sus alabanzas Aquí está Eren Hola Eren Este, lamento lo de tu hermana Lamento Oigan No me ignoren No me ignoren Aquí estoy A ver mira Aquí hay algo que leer Un registro compuesto por no sé qué carambas Ya Ya van a dejar de ignorarme por fin Alegra que regreses Lo de Erza me afectó Saber que vive Para luego perder esa esperanza Es Cruel Si Es lo mismo que yo dije Ella no quería perder el tiempo hablando Sino buscando a Derbal Dijo que Se volvía loco por un humo Que oscurecía el sol Cuéntales que viste en sus papeles Una carta Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí Solo que el destinatario no era Derbal Sino un tal Eiland Herrero ¿Significa eso algo para ti? Oh Me suena familiar Sí Es un propietario Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad Y uno lo hizo con ese nombre Déjame pensar Está Junto al borde de la meseta Cerca del templo Era una tienda Pero Serviría como almacén Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo Podría estar ahí ahora Reuniré a mis hombres Allá nos vemos Eren espera Recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu Los clanes ofrecerían mucho por atraparlo ¿Atraparlo con vida? Entonces vas a negociar por él No lo dirás en serio Nuestra seguridad radica en mantener la paz Si se da la oportunidad Tráelo con vida Considéralo una orden Se berrinches Un segundo Por favor Este algo tiene conmigo Cuando hablamos Eren no quería profundizar en los Detalles de la Muerte de Erza Y claro Es comprensible Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele Solo puedo pensar en esos detalles Tú estabas ahí Ella sufrió Bastante sí Bastante sufrió ella A ver Si le hablo con el corazón Le digo Ella pensó en ti Si le hablo con la inteligencia Le digo ¿De verdad Me estás pidiendo eso? Y si le hablo con Dureza Le digo Este no es el momento No sea chillón Señor Rey Póngase los calzones Y pórtese Como debe ser Pero soy buena persona Así que le voy a decir Que estaba pensando en él A ella no le preocupaba su dolor Se preocupaba por su hermano Y se preocupaba por ti Gracias a Eloy Supongo que necesitaba saber Que estaba en sus pensamientos Como ella está en los míos Encuentra a Derva Y tráelo ante mí Responderá por sus crímenes Les dije que había algo detrás De ese cariño Que el rey le tenía a Erza O sea No era nada más Un cariño de decir Es que es la mejor soldado Que tengo No, no Eso Que se lo coma un niño A mí No me vas a engañar Tan fácil Tú algo tenías que ver Con Erza Tenían sus que veres Tenían sus relaciones Íntimas y cochinas Seguramente A espaldas de Eren Él no estaba enterado De que el fabuloso Rey de esta tierra Carja Pues Se desfloraba Más de una vez A su hermana ¿No? Dos, tres veces Tal vez O no sé cuántas Pero ciertas cuestiones De esas había Ahora tenemos que dirigirnos Hacia El almacén El sol perecerá O sea Seguimos en la misma misión Tenemos que dirigirnos Al almacén Que dijo el fulano este Hoy Hoy La voz de Homero Simpson Esa es la voz De Homero Simpson El actor de doblaje Se llama Humberto Vélez Para quien no lo conozca Es un gran actor de doblaje Es aquí Estás en casa Derval Ay no lo reconocí Con su gorrito Tengo una sorpresa para ti No lo reconocí Con su gorrito Se ven bien Cotorros Ah carajo ¿Qué es eso? ¿Una bomba? Son como bombas ¿No? O él Nos sorprenderá A nosotros ¿Es una bomba? No parece muy grande Lo suficiente Como para matar Es una bomba Muy bien hecha ¿Qué hago? ¿Me acerco? Siento que corro peligro Además se ven gases nocivos Como pedos asesinos Ahí flotando Y eso me da Muy mala espina Si intento desarmarla Activaré una trampa explosiva Ajá Entonces ¿Qué hago? Registre el almacén Entonces tengo que hacer algo más No me puedo quedar aquí Nada más A ver Hay que subir por Lo siento Lo siento Se me atoró Se me atoró algo en la garganta Un poco de aire A ver Venimos aquí arriba Y Aquí hay otra bomba Esa es mucha lumbre A ver Si la bomba de abajo explota Derbal cumplirá su palabra El humo oscurecerá el sol Mientras la ciudad arde Debe haber una forma de impedirlo O sea mataría al rey ¿No? Para ellos oscurecer el sol significa Ya no estoy entendiendo ¿Se lo toman literal? ¿O se lo toman en sentido figurado? Para mí eso de De Oscurecerá el sol Se refiere a que van a matar al rey Una forma de abrir esta ventana Y deshacerme del combustible Para la bomba A ver Inspeccionar Ahí está Y ahora con esto Puedo aventar esto Si la bomba explota La lumbre causará Una tormenta de fuego A ver A ver Tú puedes a Eloy Ayúdame con esto Ok Este loco Yo tengo fuerza bruta Está viendo que Eloy Está sufriendo para empujarlo Y no la ayuda Espero que salvar la ciudad Pero cuando la lumbre caiga Corre Porque la trampa De la bomba de abajo Se activará Ah ¿Sobreviviremos? No creo Ahora empuja No creo No pues Que esperanzas Me das Eloy Oh Wow No pues Si estaba canija En la explosión O sea Si estaba Iban a matar al rey Lo logramos Fue la mejor jugada De Derbal Y Meridian Sigue entera No hemos acabado Derbal dijo Que obligaría a Abad A verlo De acuerdo Para eso Tendría que entrar En el palacio Está muy vigilado Vuelve para asegurarte Registraré la zona Quizá los hombres De Derbal Dejaron algo Cuando colocaron la bomba De acuerdo Y tranquila Si intenta irrumpir En el palacio Es su fin Ok Ok Tengo yo que examinar El territorio Para ver si estos idiotas Dejaron algo sospechoso Siempre los ladrones Dejan pistas Para ser descubiertos Yo tengo que descubrir Esas pistas Investigar toda esta zona Huellas de botas Con un poco de lumbre Uy Ya los caché Desgraciado Ya Ya cállate Humberto Vélez Yo voy a seguir avanzando Por aquí Para seguir el rastro Ok El rastro Me trae hasta este lugar Es una casa Las huellas van al interior ¿Al interior de dónde? Otro escondite de Derbal ¿Al interior de dónde? ¿Van al interior de aquí? O sea ¿No? O sea ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Ya lo estoy entendiendo Las huellas vienen hasta este sitio Pero aquí se corta Entonces debe ser Por esta puerta O Por el sótano Más bien Sí Por el sótano Más bien Tenemos que bajar Hacia acá Y aquí Examinamos Derbal debió de armar El detonador aquí Sepa Seguramente Escapó un túnel En el muro Uy Se escapó el muy maldito Derbal halló Una entrada al palacio Oh Hizo Hizo un agujero Por allá Para encontrar Otra forma De subir al palacio Mira una méndiga escalera Ahí está El desgraciado Ya lo vi Y ya me vio Y ya me vio El infeliz Me vio Y trae un Y vean que tiene unos Este Unos como audífonos O unos tapones de oídos Significa que piensan usar El arma Que utilizaron Para matar A Erza Sí Sí Me queda claro Que eso es lo que Pretenden hacer estos fulanos Simplemente tengo que subir Por acá Y luego No Por acá Por acá Por acá Por acá Bien Bien Saca tus habilidades De changuito Cilindrero Eiloy Tú puedes Tú puedes Suele Suele Por acá Eso Eso está bien Eso está Perfecto Bien Eiloy Bien ¡Ay no! Ya la cagué ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Pero esas habilidades De changuito Cilindrero No funcionaron Como yo esperaba Pero que conste Que no fue mi culpa ¿Eh? Eiloy aplicó Las de Assassin's Creed Las de saltar Hacia donde nadie Te dijo Que saltaras Es algo muy común Que me suele pasar En Assassin's Creed Que Que el mono salta A donde yo no le dije Que saltara Y eso desespera En ocasiones Y Eiloy Lo acaba de aplicar Igualito Pero no pasa nada Se le perdona Nada más por ese Ombliguito que tiene Nada más por eso Se le perdona Si no fuera por eso No, no, no Eiloy No te la acabas ¿Eh? No te la acabas A ver Estás ¡Uy, uy, uy, uy! No, no me ves Estoy escondida Bajo el agua Seguir a Derbal Lo tengo que seguir O sea, no No puedo Uy, no, 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 no No me digas que me está viendo No me digas que me está viendo ¿Me vio? El infeliz Creo que ya perdí la misión ¿Eh? No, de hecho no De hecho no Porque ese no es Derbal Estos son sus Lacayos O como se les llame Así que Derbal Ya debería estar Un poquito más adelante Ellos nada más están Como que de guardia O algo así Me llevo esto Este tiene algo importante Me lo llevo Y esto es vida, ¿eh? Me están dando vida Por alguna razón Por una razón obvia La voy a necesitar Me están dando mucha vida Por acá Y como me hace falta Entonces sí la voy a recolectar Ahora tengo que venir Hacia estas escaleras Uf, ya entraron al palacio Estos desgraciados O sea, esto ya es estar En el palacio Definitivamente Esto ya es estar Dentro del palacio Lo que tengo que hacer Es irme con cuidado Aunque no creo que sus Lacayos De Derbal Signifiquen Un Un reto para mí La verdad A ver, tranquila Eloy Tranquila, tranquila Mueve las caderas Así despacito Despacito Mueve las caderas Y ve subiendo Tranquila Te desesperes, ¿eh? No te desesperes Que tarde o temprano Es que a Eloy Le encanta Clavar flechas En las Ay, no Ya se lo torcieron Ya se lo torcieron Me privaste del derecho De matar a tu padre No te escucha, baboso Así que me conformaré contigo Voy a disfrutar Viendo al Oscar Y a ver Y lo voy a disfrutar Aún más Viéndolo contigo Despídete de Meridia Navad Imprégnate del hedor Y ahógate Con las cenizas Ah, no funciona No funciona Algo está mal No funciona Porque yo ya desarmé La trampa Y No he oído nada Tengo tapones para oídos Hay un poco de humo En el borde de la meseta No Debería provocar Una tormenta de fuego No el humo De un carbonero El Rey Abad Está vivo Ahí pude haberlos matado No sé por qué No los mató Eloy Una flecha En la cabeza De cada uno Y habría sido todo O sea, era fácil No sé por qué Por qué no lo hizo Pero bueno Vamos a darle Un No, creo que así no funciona Así no es Cómo se destruye Oh, que la caja De suministros ¿Por qué caja De suministros Y lo que tienes que hacer Es desactivar A ver A ver Ahí está Destruir Bien Es que me tenía que poner A cierta distancia Si no, no funciona Eren según él Venía a defender al rey Aquí tirado todo Estás baboso Eren o qué te pasa Por favor Yo pensé que eras mejor Que esto Ahora tengo que Con su permiso Hacer su trabajo Hola Debe ser la Nora Que se coló En mi campamento Esa mira ¿Qué inutilizó Tu bomba? ¿Lo sabías? Bueno Con bomba O sin ella Voy a regar Ese trono Con sangre Primero la tuya Y luego la de Abad ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Ay, no me digas Que porque tienes Una pistolita Ya sientes Que vas a poder Contra mí Hazme el favor Siente que por tener Una pistolita Ya va a poder Contra mí Mira, en la cabeza Bien Vamos, vamos, vamos ¿A quién le dices Zorra, eh? ¿Ey, Loi? Será Lo que tú quieras Pero es una mujer Muy decente Y muy buena persona Así que no la estés Criticando ¿Y el arma? ¿Dónde quedó el arma? Yo vi que este loco Tenía un arma Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo que me estás Atinando todo, mono? A ver, ¿hay otro De este lado? Según yo No, ¿dónde está El desgraciado? Ah, estás a mis espaldas, eh Eh, muy hombre Atacándome a las espaldas, eh Esto no ha acabado, Nora Cállate Cállate Tengo un plan C Cállate Oh, no, 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 no No me digas eso No me digas eso Son animales Digo, son, este Son animales Son robots Ah, y arpías ¿O cómo se llaman estos? Carroñeros ¿Se llaman carroñeros? Creo que sí Ah Bueno No me importa mucho Que digamos Porque ¿Qué van a poder hacer Esos pajaritos Contra mí? Por favor, hombre He derrotado aves Más grandes Que estas Y con tanta facilidad Que no tienes una idea, eh He derrotado aves Mucho más grandes Que estas De verdad Te lo digo Vamos Vamos uno Vamos dos Y vamos Eso Eso Muerto, eh Muerto Muerto Ahí va Flecha cargada Uy, no le di Bueno Ahí está Bien Uno Dos Y Tres Bien Ahora sí Se muere Se muere Si le doy en el tanque Le tumbé el tanque Le tumbé el tanque De un solo disparo Muerto Y Muerto Y ya Se acabó Pero falta uno No, de hecho faltan más Vienen otros tres De aquel lado Así que me los voy a Reventar Nada más que como estas cosas Lanzan hielo Creo que me voy a cambiar De armadura Es la parte buena De tener varias armaduras Tengo esta Que me da mucha resistencia Al hielo Y de hecho la voy a modificar Porque no tiene modificaciones Por alguna extraña razón No se las he puesto Bueno Sé por qué no se las he puesto Porque simplemente No la he utilizado Hasta ahorita Esta armadura Así que le vamos a poner Resistencia Al fuego también ¿Por qué no? Sí Resistencia al fuego Y resistencia al hielo Ahí va Ahí va Excelente Excelente disparo Y eres la mejor De verdad De verdad Que eres la mejor En esto del arco Y la flecha Que los juegos del hambre Ni que carambas Tú eres la mejor Ve y no te hacen Ni cosquillas con el hielo El hielo no te hace Ni cosquillas ahorita Eloy Eres la mejor La mejor Ah que la pregada A ver Tu hielo no me hace nada Bueno Está bien Seguiré sacando la cámara lenta Nada más porque sí Nada más porque sí Porque si no Estos monos No me van a dejar Tranquila Bien Bien Y muerto Muerto Bien Se acabó Uy Me protege del hielo Pero no me protege De los De los zarpazos Que dan estas cosas Ay pero ¿Por qué no selecciona bien La flecha que quiero? Ahí va Uno Ahí va Dos Y ahí va Tres Listo Vamos 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 Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Bien Uno menos No tiene tanque de hielo Ya no puede disparar Bien Listo Vamos por el que sigue Por el que sigue De hecho no es tanque Yo pensé que lo que les estaba tirando Es el tanque Pero no En realidad nada más les estoy tirando El protector Ahí va Bien Excelente Vamos No alcanzo desde aquí Vamos Justo acá Bien Bien atinado ese disparo Y ahora Uno justo Ahí No No le di Ahí sí le doy Aquí sí le doy Ya este se acabó Este ya se murió Ya hay que dejarlo ahí Que se descomponga solo No estaría de más saquear Sus cadáveres Nada más para Llevarme Cosas que me serán útiles Más adelante Cable Sí todo eso me sirve Todo me sirve perfectamente Esto tiene esto Que no sé si me sirva Pero bueno Me lo llevo Una poción No 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 La poción no la necesito tampoco Nada más recuperar un poquito de vida Y nos vamos aquí A saquear a estos Para recolectar Los materiales Cable Ya no me cabe más cable Eso es malo Significa que la bolsa Ya está llena Por completo O ya se está llenando Al menos Y siempre es bueno Tener un poco de espacio A ver Me llevo esto Bueno Supongo que por cable No sufriré No creo que lo necesite demasiado Así que No me voy a agobiar Nada más por eso Simplemente Me la voy a llevar tranquilo Venimos por el cadáver De este baboso ¿Cuál cadáver? Ya muérete Que hablar con él Ni que nada Yo le meto un flechazo No se merece hablar el tipo Simplemente No se merece hablar Y San se acabó Listo Ya esta ropa no la necesito Es hora de poner A la sexy Eloy Otra vez Listo Eso Que bonita Que bonita Ahora Vamos a hablar Ahora si con el fulano Hola Que tal La paliza ¿Te gustó? ¿O no te gustó? Aunque Elsa Nunca podrá darse el gusto De matarte No me importa Hacerlo por ella Espérate Erend Dijo el rey que no Adelante No tengo miedo Y conociéndote Erend Sé que vas a fallar Ajá El rey dijo que no Y de hecho ahí viene Ándele No vas a desobedecer Al rey en sus narices ¿O sí? Yo sé de que sí Tienes miedo De volver a Mainspring encadenado Todos los clanes De la conquista Te quieren muerto Y ellos sí saben Cómo hacerte daño Hasta pujarán Por ese privilegio Clásico de ti Siempre dejas Que otros hagan tu trabajo Cállate Ahora estás a merced Del rey sol Ándele Ah carajo Pues con ese palazo Que le dio Si se pudo haber Muerto Que no se pase Por puro accidente Lo pudo haber matado Llévenselo No sirve para nada Es pura basura esto Pura basura esto Bien Misión cumplida Y ahora qué El rey sol Está vivo Todo resultó Como debió Haber resultado Desde un principio Hablar con Abad A ver Primero que todo Hablar con el rey Abad Hola señor Mira Ve qué tan importante O sea pongan atención A esto Qué tan importante Será Eloy En este punto Que entra a la habitación A los aposentos Del rey Abad Como si nada O sea no le pide permiso A nadie Simplemente entra y ya Soy grande Dame dinero Me salvaste a mí Y salvaste a Meridian Además gracias a ti Se hará justicia Por la muerte de Erza Así es Podemos llorarla Con la verdad En vez de Vivir en la triste Incertidumbre Me cuesta imaginar Qué sería de nosotros Sin ti Y no quiero Ni pensarlo Confío En que me dites Quedarte en Meridian Pues es que es verdad Sin mí estaría destruida Ahorita Eh Ah mira Erza y tú Esa es la pregunta clave Erza y tú Yo también lo quiero saber Erza y tú eran Ya sabes Supongo que mis sentimientos Por ella son Se los dije Obbios Sí Obbisísimos Obbisísimos Ella no solo me daba consejos Me daba fuerzas también Y otras cosas más Seguramente Pero no podíamos estar juntos Las relaciones entre Karya y Óseram Eran demasiado Inestables La unión entre el rey Sol Y una guerrera Óseram Habría provocado una rebelión En la ciudad Probablemente Seguramente una guerra Con los clanes ¿Alguien lo sabía? Solo uno Derbal Él quería a Erza Pero ella lo rechazó De modo que sus celos También actuaron Como catalizadores De su odio Ay Qué triste Qué triste Bueno Este Adiós Es hora de que me vaya Un momento Como dije Esperaba que consideraras Quedarte en Meridian ¿Y eso por qué? Bueno Pensé que era obvio No Para mí Bueno Para empezar Evitaste que Mi ciudad Ardiera en llamas Eres fuerte Lista Y también capaz Y te gusta Me gustaría Tener a alguien Como tú A mi lado Está Esta A ver A ver A ver A ver Este hombre Se acaba de morir La mujer Con la que Según estaba enamorada Entre comillas Y ahora Y ahora Que ella está Muerta Está coqueteando Con Eloy No sustituyo a nadie Tengo que seguir Mi propio camino Igual que tú Utilizaste A Ersa Le voy a decir Que Yo no sustituyo A nadie Simplemente Soy Individual Independiente Un momento A pensar Sobre lo que Dijiste Acabas de perder A Ersa Una mujer Que estuvo A tu lado Y que bien Podría describirse Como fuerte Inteligente Y capaz Lo que sentías Por ella Era evidente Y ahora Me pides Que ocupe Su lugar ¿Me estás Ofreciendo Trabajo O matrimonio? Por el sol Cuántas cosas En común Tienes con Ersa Como un ojo Clínico Para la estupidez Por favor Acepta Mis disculpas Si No, no, no Andes coqueteando Conmigo Necesito tiempo Para aclarar Mis sentimientos Yo siempre Te estaré agradecido Eloy Y con el tiempo Me gustaría Conocerte mejor No, no, no Ni lo pienses ¿Te parece Que lo dejemos así? Si Así Así que se quede Y adiós Es hora de que me vaya Por supuesto Espero que encuentres Lo que buscas Y si lo necesitas Acudiré en tu ayuda Con la certeza Con la que el sol sale Ajá Como tú digas Hombre Libidinoso Loco Y mujeriego O sea Apenas se murió Erza Y ya quiere Coquetear con Eloy Nada más Por su ombliguito Sexy Y esas caderas Que mueve Derecha Izquierda Derecha Izquierda O sea No, no puede ser O sea Yo sé Yo sé que son hipnóticas Las caderas de Eloy Pero no debería Estar olvidando Tan fácil A la mujer De la que Supuestamente Estaba enamorado No, no, no Eso no se hace Eso no se hace A ver Me dicen Allá que vaya Que hable con Derbal Como algo opcional Y que hable con Eren Voy a hablar con Derbal Nada más Para ver Que tiene que decir A ver Aquí está Derbal Se supone Sí Aquí está Hola Derbal ¿Qué dices? Sí No, no estás ocupado Entiendo ¿Quieres restregármelo? Pues no te va A funcionar Sí me funciona Y es más Te voy a meter un flechazo Desde aquí No, no puedo creerlo ¿De qué están hechos Estas cárceles? Vamos a molestar A la bestia enjaulada Qué divertido Sí, está divertido Ahora sí Vámonos con Eren Pensé que era algo Más importante Que llegaría Listo Eren El Rey Sol Quiso coquetear conmigo Me dijo que si le daba Mi tesorito Pero yo le dije Que no El Rey Sol También Ella habría matado A Derbal En el acto Lo sé Esa fue la razón Por la que acudió A la reunión Para acabar con él Pero también Me dijo que madurara Debo admitir Que me ardió un poco Cuando lo dijo Pero intento hacerle caso Supongo Que madurar Significa Anteponer el deber Al deseo ¿No? Sí Y que ya no seas borracho ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? No entendí Qué carambas dijo No sé si Ya no supe Si lo pusieron En otro idioma O Lo aceleraron A la velocidad De la luz O lo pusieron En reversa No entiendo Pero bueno Adiós Lo sé Tienes que irte Sí Asesinos que buscar Máquinas que dominar Y todo antes del desayuno ¿Sabes qué? Cuando te conocí Me sentía como un gran hombre Hablando con una chica guapa Escondida en medio de la nada Ahora veo que solo era un suertudo Por tener un minuto de tu tiempo Procura acordarte de mí Cuando andes por ahí Cambiando el mundo Siempre tendré un minuto para ti Puede que Hasta dos ¿Dos? Ja La vuelvo loca Ja, 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 ja Ah, qué cosas Ahora Eloy coqueteando con Eren ¿No? Tremenda la Eloy Rompecorazones la Eloy Ustedes ven que me salto Que me salto algunas conversaciones No quisiera yo Pero luego se enojan en los comentarios Y empiezan a decir Épsilon No, porque todo el capítulo Es de pura conversación Y sí tienen razón en ese aspecto Porque para poner Todas las conversaciones O sea, es muy poco el tiempo de acción Y mucho tiempo de conversación Entonces por eso ven que me las estoy saltando Y yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Hemos terminado Hemos terminado con esta misión O sea, prácticamente Ya nos queda una misión activa Que es la del cementétrico O sea, ya esa es la única misión Que tenemos principal activa No sé si falten otras más Lo desconozco Pero supongo que lo averiguaremos En el siguiente episodio Hasta aquí voy a dejar este capítulo Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! Mueve las caderas Mueve las caderas Un, dos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Qué pasa, guardia? No me diga que no le gusta El ombliguito de Eloy No me diga que no le gusta Z dervalem Se zachowywamos No me diga que no le gusta